Música Buenas tardes, el Padre Julio me ha pedido que le enviara un saludo a la gente que está reunida ahí en El Salvador quiero hacerles llegar un saludo desde Roma tanto a los jóvenes que participan del encuentro en torno a la memoria de Monsignor Romero como los claretianos que trabajan junto con ellos también me decía que tiene como lema de este año abrazar con misericordia y el encuentro en torno a la espiritualidad claretiana, cordial marial se me ocurría pensar algunas cosas en torno a esta cuestión primero el hecho de que hacer un encuentro en torno al corazón de María nos pone en una sintonía especial de pronto es el corazón que habla a nuestro corazón o al corazón concretamente de ustedes los jóvenes de Centroamérica y es algo bonito el hecho de poder entablar un diálogo de corazón a corazón después me imaginaba el tema de la memoria como esa brasa encendida esa brasa que no se apaga nosotros también somos parte de un pueblo que hace memoria en torno a Jesús que nos ha pedido, por ejemplo, lo repetimos siempre en la celebración de la Eucaristía hagan esto en memoria mía es una forma de mantener viva la llama de mantener viva la esperanza, la memoria y por otro lado también me parecía oportuno asociar la figura maternal de María con la figura de otras mujeres que han dado su vida o que dan la vida en nuestro continente por otras personas nosotros tenemos la imagen de María en el Magnífico ella hace memoria de cómo Dios va obrando en medio de su pueblo y por ejemplo yo que soy de Argentina recuerdo con mucho cariño a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que en torno a la memoria y a la entrega de sus hijos siguen siendo una llamada de atención una luz que nos guía por donde queremos caminar un ejemplo también de lucha de dignidad de entrega que a veces las mujeres de nuestros pueblos tienen como más a flor de piel digamos así recuerdo por ejemplo Digna Ochoa en México o ahora Berta Cáceres en Honduras hace tiempo atrás también salió una película en Perú que se llama La Hija de la Laguna una mujer indígena de los Andes que lucha en torno a la tierra contra las la explotación de las megaminerías entonces me parece que hacer un encuentro en torno al corazón de María y en torno a la memoria de Monseñor Romero nos pone en una en una sintonía especial con esta imagen o con este ejemplo de del corazón de María que es capaz de volver a pasar por su propio corazón por la propia cabeza los sentimientos ¿no? la historia de un pueblo y es el ejercicio que ustedes quieren hacer en torno a la a la memoria de Monseñor Romero cuando uno hace memoria no es para dejar que las cosas sigan así tal cual están digamos sino que en la medida que uno hace memoria también el ejercicio de la memoria implica un compromiso y eso es lo que nosotros queremos para para nuestra iglesia ¿no? para nuestra iglesia de América pero también para nuestra iglesia en distintos lugares donde está la congregación queremos un un seguimiento de Jesús que no sea desencarnado sino que hunda sus raíces en la historia de nuestros pueblos que nos haga salir al encuentro de los demás que nos haga este trabajar juntos con otros y así como es Monseñor Romero también son tantos los los mártires de de nuestra América que que nos invitan a dar ese paso ese compromiso concreto ¿no? a favor de los de los demás a favor de nuestra de nuestra gente de nuestro pueblo de nuestra cultura ¿no? yo los los animo y los felicito y les mando un abrazo grande desde Roma y ojalá que ese ejercicio de memoria sirva también para avivar el fuego de nuestros corazones sirva para encender nuestro compromiso a favor de los demás de los demás de los demás de los demás Gracias por ver el video.